Este jueves 26 de abril hemos tenido conocimiento de la sentencia que ha dispuesto la Audiencia Provincial de Navarra contra la Manada, un grupo de cinco individuos auténticos depredadores sexuales que en los San Fermines del año 2016 violaron y abusaron sexualmente de una joven de 18 años que intentaba pasar unas fiestas de San Fermín entretenidas. La Audiencia les ha condenado a nueve años de prisión porque entiende que solamente ha habido abuso sexual cuando está totalmente corroborado mediante vídeos que hubo violaciones, penetraciones por delante, por detrás en repetidas ocasiones a esta mujer. Estamos ante una sentencia timorata en la que toda España está clamando por lo que se considera auténticamente una pena mínima. Todos los partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda claman contra la sentencia. Todas las mujeres claman contra esta sentencia. Todos los hombres clamamos contra esta sentencia. Esperemos que en la justicia carcelaria se haga más justicia que la que han hecho los tribunales de este país. Tribunales que continuamente nos hacen que pensar si verdaderamente en España hay justicia o como diría Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, es un cachondeo.